Balance de CECAM del 2016 con la consolidación económica como protagonista y con un año recién estrenado en el que la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha aboga por una contención salarial para fomentar, dicen, el empleo. El presidente de CECAM resalta que en la próxima negociación colectiva sus propuestas girarán sobre la productividad y la necesidad de buscar una fórmula para nivelar. Vamos a diferenciar a unas empresas de las otras y vamos a hacer algo a la carta. Yo creo que una negociación donde estamos horas y horas y horas y mesas y mesas discutiendo, vamos a discutir de lo que importa y lo que importa para nosotros es que no puedes tratar a las empresas del IBEX 35 igual que estás tratando a los autónomos de Castilla-La Mancha. Nicolás resalta un dato, en Castilla-La Mancha el 40% de las pymes continúan con balances negativos y adelanta que nuestra región no puede compararse con la comunidad vecina, por ejemplo. Quiero destacar que el 40% de las pymes continúan a día de hoy en pérdidas. No nos podemos comparar, por tanto, con comunidades más grandes como puedan ser Madrid, que tienen otras características. Para CECAM 2017 tiene que traer bajo el brazo dos medidas. Por una parte, una reforma energética. Yo puedo ajustar mis costes energéticos, ojalá pudiera, de momento no puedo. Una empresa paga un 38% más de media de coste energético que una empresa que está ubicada en Francia. Y por otra, profundizar en una reforma laboral para que el empresario, resalta Nicolás, tenga más salidas que la palanca o botón de escape de la masa salarial como único recurso para equilibrar sus ingresos y gastos. ¿Qué ocurre en un país donde la única palanca de ajuste interno de una empresa para ahorrar costes es la masa salarial? ¿Qué ocurre? Pues que cuando una empresa baja su actividad, tiene que despedir. Le guste o no le guste. O cerrar la empresa. Un encuentro en el que también se cuela Trump y su política y que, según la Confederación, nuestras empresas siguen su actividad con normalidad, con el mismo volumen de ventas y donde no se ha producido, resaltan ningún despido.